Yo quiero primero que nada decir una cosa, aquí no hay la menor duda, tenga o no permiso el casino, aquí hay un acto criminal de bandas cobardes que llevaron a cabo, atacando a un casino, se llevaron personas inocentes, ese es el principal, lo que hay que investigar, al margen de que tenga o no permiso, pero hay que dar con los responsables. Ahora bien, en cuanto al permiso si lo tiene o no, toda la averiguación que va a hacer el gobierno federal y el gobierno del estado, las dos procuradurías, habremos de aportar toda la información que tenemos en cuanto a los permisos y ahí también habrá un destino de responsabilidades porque las hay con el propietario de ese casino. Entonces yo quisiera no desviar, primero que nada, tenga o no permiso el casino, no hay la menor duda que fue un evento por bandas de criminales.